Estamos de vuelta en Televisión Noticias para contarles de una persecución que terminó con la captura de cinco delincuentes quienes portaban una granada dentro de su vehículo. Samuel Rojas nos va a contar los detalles. Samuel, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y por qué no horas de la tarde se produce un robo con intimidación en una casa en el centro de Melipilla. Eso provoca un seguimiento controlado por las diversas aristas, obviamente, de esa comuna y termina en el kilómetro 66 de la ruta 78, en el sector Laza de Palomitas, de la misma comuna de Melipilla. Hasta ahí llegaron personal de Carabineros a intentar detener a estos sujetos que habrían perpetrado este robo con intimidación. Un robo a una familia que trabaja en el sector de los temporeros. Al parecer ellos habrían sacado un dinero hace pocos días para poder pagar los sueldos a estos trabajadores, alrededor de 5 millones de pesos. Y al parecer habría sido un robo directamente a esta casa, un robo dirigido, planeado. Y es por esto que Carabineros logró darle alcance en ese kilómetro 66 de la ruta 78, encontrando tres armas de fuego al interior de este vehículo y, además, una granada de uso militar. Tuvo que llegar incluso personal de GOPE para poder neutralizar esta granada. Se la llevaron igualmente para poder periciarla. Pero impresiona cómo estos sujetos tienen esta granada, de dónde la sacaron. Va a ser materia de investigación, obviamente, todo lo que tiene que ver con esa relación. Son cinco personas detenidas o todas extranjeras. Pasemos a revisar de inmediato lo que declararon en parte Carabineros en torno a esta situación que se dio ahí en Melipía. Individuos asaltan, roban, mediante la intimidación, a personas que se dedican al rubro contratista, temporero. Portaban armamentos e incluso una granada de uso militar. La cual, como ustedes ven, ya el GOPE la ha periciado y trasladado para su neutralización. Samuel, sin duda, como tú decías, lo más preocupante es la presencia de esta granada de uso militar. Habrá que ver de dónde la obtienen, cómo llegan a ella. ¿Intentaron utilizarla de alguna manera o la encuentran luego Carabineros cuando revisan el vehículo después de detener a estas personas? Se presume que estos delincuentes habrían intentado utilizarla. De hecho, la lanzan cercano a un camión que se encontraba en ese lugar. De hecho, es el propio conductor de ese camión quien puede hablar con nosotros con Televisión Noticias. Nos comenta esta situación. Es por eso que se generó un operativo completo en ese sector de la Ruta 78. Se aislaron las personas, los distintos trabajadores que estaban en ese momento. Tuvieron que alejarse al menos por 100 metros hasta que llegara el GOPE de Carabineros. Por ende, se presume que estos delincuentes habrían intentado utilizarla, pero gracias al rápido actuar de Carabineros. Las motocicletas, obviamente, y quienes venían en el seguimiento controlado, lograron reducir a estas personas. Cinco detenidos. Lo malo, entre comillas, es que una de las personas se logró escapar. Cruzó la Ruta 78 y escapó del lugar, pero al menos, afortunadamente, no hay personas lesionadas que lamentar. Y hay cinco detenidos y tres armas de fuego y esta granada, que es lo que más preocupa. Pasemos a revisar las declaraciones por parte de este testigo, el conductor de este camión, que la granada queda al lado de su vehículo. Yo veo un carabinero, una moto que se baja, enfrentaron a la gente que venía adentro y de ahí ya escuché un disparo. Y de ahí ya lo único que escuché fue gente corriendo de un lado para otro. El carabinero empezó a cerrar todos los negocios por precaución, porque se percataron de que uno de ellos había traído en su mano una granada. Y esta cayó cerca del vehículo que yo manejo, que es el camión. Bueno, afortunadamente, como yo se lo mencionaba, no terminó ninguna persona lesionada en un procedimiento que resultó efectivo, con cinco personas detenidas, tres armas de fuego recuperadas y una granada. Lo más preocupante es de uso militar, que en estos momentos se encuentra siendo periciada por el personal de GOPE de Carabineros. Gracias, Samuel. Buenas noches.